Antes que nada, muy buenas a todos. En el día de hoy voy a tratar de analizar el mes que viene en los partidos del FC Barcelona. Y la verdad, a pesar que ya han pasado dos días, cada vez que recuerdo ese partido de Almería, duele muchísimo más los puntos que se dejaron de ganar, en el cual se le podía sacar una ventaja muchísimo mejor al Real Madrid y afrontar ese mes de marzo de una mejor manera. ¿Por qué lo digo? Para mí ese mes de marzo es muy, pero que muy decisivo. Por los partidos que hay, por los resultados que se vinieron dando en esos últimos dos partidos. Que sí, que el Barcelona, como lo he dicho, tenía muchas fechas sin perder y todo lo demás. Pero esos últimos dos partidos han sido bastante críticos porque en una techa de la UEFA Europa League, que eso no es nada trascendental. Sí, es un fracaso, sí, es un fracaso con lo que a Europa se refiere. Pero es algo que se podía llevar, se podía pasar. Caer frente al Manchester United, no es algo imperdonable tampoco, no es algo que uno diga, ¡buah, qué locura! Pero el partido contra Almería, entre más y más veo el resultado y los partidos que se vienen, más se echarán de menos esos tres puntos. ¿Por qué lo digo? El mes de marzo retiene los siguientes partidos. El día jueves, Madrid-Barcelona, por Copa del Rey. El 5 de marzo, Barcelona-Valencia. Valencia que viene necesitado porque el fantasma del descenso lo tiene amenazado. El perder la categoría los tiene estresado. Entonces necesitan resultados prontos y tratar de salir de esa zona caliente del descenso. Atletic de Bilbao vs Barcelona en San Mames. Plaza complicadísima. El Atletic de Bilbao es un equipo de los más más fuertes de la liga. Para mi consideración y en lo que respecta a la liga, es de los que más problemas se puede dar y más en condición de local. Y para jornada 26, Barcelona-Real Madrid el 19 de marzo. Viendo esos tres partidos que se vienen, obviamente como seguidores espero ganar todos los partidos. Espero que el FC Barcelona gane todos los partidos. Pero yo les voy a ser sinceros y es que sacando un empate entre Madrid y Barcelona por Copa del Rey. Para mi no sería un mal resultado viendo como se vienen dando las cosas. Vienes de caer frente al Manchester, viene de caer frente al Almería. Y más que de caer en esos dos partidos porque los puedes perder. Más que de darle mucha relevancia a esos partidos porque son partidos importantes. Más que todo es del Almería que podías ponerte a 10 puntos. Pero son partidos que listos, ya los perdiste. Vamos a hablar a otra cosa. Contra el Valencia sí o sí. FC Barcelona tiene que ganar. Sí o sí. Si de verdad quieres seguir con ese paso firme. Como el principal candidato, como el candidato favorito a ganar la liga. Athletic de Bilbao-Barcelona. Partido complicadísimo. Complicadísimo. ¿Y por qué me parece crucial el partido Barcelona frente al Valencia? Porque si pinchas en el sentido de que si pierdes el partido y el Madrid gana el suyo. Te recortarán 3 puntos. Y posteriormente te enfrentarás al Real Madrid. Y ya ni te digo si el Madrid viene y te gana ese partido. Si el Madrid viene y te gana ese partido. Sería recortar 3 puntos más. Y ahí se acabaría la diferencia de los 7 puntos de ventaja. Entonces, ¿por qué me parece crucial ese partido? Porque al Valencia se le puede ganar. Y más ahora de que es un partido complicadísimo, sí. Pero se le puede ganar. Es en el Camp Nou. Valencia no viene muy bien. Entonces, es un partido, digamos, accesible. Digamos que es un partido en el que se puede aspirar a la victoria. Como siempre debe aspirar al FC Barcelona. Pero ese partido me parece, antes de jugar, a priori, me parece muy, muy accesible. Athletic de Bilbao vs Barcelona. Si tú no le ganas al Valencia, te ves ya obligado a ganarle al Athletic. Que me parece un partido muchísimo más complicado en esta distancia. Como están los dos equipos y por la condición de visitante. Entonces, si empatas con el Valencia, suponiendo. Y empatas con el Athletic. Si el Real Madrid gana sus dos partidos, te recortará cuatro puntos. Y ya ni te digo si perdemos frente al Real Madrid en la jornada 26. Que no es un resultado loco tampoco, pues. Porque es el clásico. Partido complicadísimo. Tanto el Barcelona le puede ganar al Real Madrid. Como el Real Madrid le puede ganar al Barcelona. Un poco pesimismo en el sentido de por las ausencias que se tendrá para... Algunos de estos partidos. Como es la ausencia de Lewandowski, Dembélé, Ansu Fati. Muchísima duda. Gaby, Pedri. Muchísimas bajas del once de gala, del once titular. Entonces, ese partido contra el Valencia no se puede fallar. No se puede fallar. Y ahí es cuando echo muchísimo de menos, como le conté al principio del video. El partido frente al Almería. ¿Por qué? Porque si te pones a diez, ya esos partidos que vienen los puedes afrontar con un poquito más de colchón. Con un poquito más de garantías. Pero si el día de hoy me dices que se empata contra el Madrid por Copa, se le gana el Valencia, se empata contra el Atleti y se le gana el Real Madrid, yo firmaría absolutamente ese resultado. Palabras más palabras menos. Si contra el Madrid obtenemos un buen resultado, digamos, si se pierde por Copa, si se pierde por 1-0 o conseguís un empate, no es tan mal resultado. Ya ni te digo si se consigue la victoria. Y en Liga, si se logra conservar los siete puntos para este mes, me parecería formidable. Es más, si el FC Barcelona pasa este mes, que para mí de verdad, que cada vez que veo los partidos, lo veo súper, súper complicado. Si para el FC Barcelona, finalizando este mes, tiene una ventaja de más cinco, me parecería bastante acorde. Me parecería formidable si se consigue mantener esa ventaja. Me parecería bastante acorde si se consigue el más cinco para finalizar ese mes. Si se consigue estar estable con esa diferencia de un más siete, me parecería formidable y me parecería excelente si de ahí logran aumentar la ventaja. De verdad, que ese mes es muy, muy decisivo para todas las aspiraciones que tiene FC Barcelona, que son Liga y Copa. No sería lo adecuado, pero hay que estar muy preparados psicológicamente para enfrentar esos partidos de Copa con tantas bajas. Y es un clásico, que no se olvide, que son partidos muy, muy complicados. El Real Madrid te puede eliminar y darte un golpe psicológico. O el Barcelona puede eliminar al Real Madrid y también causarle muchísimo, muchísimo daño psicológicamente hablando. Entonces, mes complicadísimos. Hay que seguir apoyando, seguir mirando los partidos, no caerle encima a los jugadores, que sí que yo soy uno de los primeros que no me gustó esa pérdida frente al Almería. Me parecía que ese partido por ningún motivo del mundo se podía perder, por ningún motivo del mundo se podía fallar ese partido. Pero ya se falló, ya ese resultado no se puede cambiar. Lo que sí se puede conseguir son esos resultados que vienen. Entonces, a esperar que los dirigidos por Xavi no se vengan abajo y estar consciente de todas las ausencias que tiene el Real Madrid a la hora de analizar los partidos. Es que no son pocas. Baja de Pedri, baja de Lewandowski, baja de Dembélé. Fue complicadísimo. Tres de los mejores jugadores del FC Barcelona estarán ausentes en algunos de estos partidos. Y después de que todo venía tan bien encaminado, eso es lo que sucede en el fútbol. Te puede pasar una noticia, te puede pasar unas lesiones y cambiar absolutamente todo. Esos últimos días han sido bastante fuertes para el ambiente en el Camp Barça porque con la noticia de Negreira, la caída del FC Barcelona frente al Manchester, la caída frente al 19 de la Liga como es el Almería. Y ahora estos partidos complicadísimos, ha cambiado un poco la situación que para mí todavía es bastante, bastante positiva. Pero, para qué nos vamos a mentir, pudo haber sido muchísimo mejor. Muchísimo mejor si pasaba frente al Manchester, muchísimo mejor si le ganabas a la Almería. Y ya, y era muchísimo mejor si no perdíamos a Lewandowski para ese mes tan decisivo. Pero bueno, nada, son cosas que suceden. Lewandowski me parece a mí un excelente profesional. Tendrá derecho a lesionarse también. Me imagino que ni él tampoco se quería perder los clásicos, ni mucho menos. Pero son cosas que suceden en los deportes. De momento ese video lo dejo hasta acá. Hasta pronto. Dime si te gustó en los comentarios y que tengas un feliz día.